Bueno, es una actividad que venimos trabajando ya hace tiempo. Hoy se juntaron todos los talleres que se encargan durante el año, tanto de cultura, de deporte, del IUPA también. Bueno, contento porque la verdad vino mucha gente, los padres acompañaron muy bien y los chicos se engancharon también con todas las actividades. La actividad del NAC principalmente es la capacitación y la formación. Hace poquito entregamos más de 100 certificados, auxiliar en recursos humanos, liquidación de sueldos, operador de PC, tres talleres de costura de distintos niveles. El NAC funciona en Barrio Nuevo. Ya para el año que viene tenemos planificados muchos más cursos para que la gente también se siga capacitando. También tenemos planificadas muchas actividades acá dentro del CEPLA, pensado desde lo cultural, desde lo artístico, lo deportivo. Tenemos un equipo técnico que nos ayudan en la planificación de todo esto que estamos armando. Bueno, y lo de hoy es la culminación de un año con mucha actividad, de talleres donde vino muchos chicos, muchas chicas, muchos niños. Así que bueno, lo estamos disfrutando. Estamos muy contentos porque bueno, nos acompañó casi todo el barrio, mucha gente. Bueno, además del acompañamiento de la Intendenta María Minasoli. Así que muy felices por el evento de hoy. En cualquier momento del año se pueden acercar acá. Directamente hablamos con los profesores y empiezan a hacer la actividad. Por ahí los talleres que dictamos en el NAC, al ser curso administrativo, se requiere un estudio, un secundario completo o alguna otra cosita. Pero por lo general tratamos de darle acceso a toda la gente que quiera capacitarse, que quiera aprender.